En horas de la madrugada se nos presentan dos hechos lamentables relacionados con dos víctimas de homicidio. Uno fue en la comuna 7, otro en la comuna 5. Fue en horas de la madrugada, mira que estamos revisando el tema de cámaras de nuestro circuito cerrado de televisión, cámaras de apoyo también de los diferentes establecimientos abiertos al público y cámaras de casas que nos están apoyando también en el sector para tratar de identificar los móviles, los móviles de cómo sucedieron estos dos hechos. Son hechos completamente diferentes pero muy cerca las horas. Entonces con nuestro cuerpo técnico de investigación del CTI estamos realizando el cuerpo técnico de investigación sobre las inspecciones técnicas a cadáver y estamos haciendo un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para investigar estos dos casos. Aparte de eso, pues quiero decir que ya tenemos un grupo de Unipol, todavía no han terminado de llegar los 50 unidades de nuestra Unipol, pero ya tenemos un grupo y con eso estamos también haciendo trabajos diferenciales en diferentes sectores aquí de las comunas de nuestra jurisdicción. Trabajando como siempre, dando resultados y bueno, esperamos que poder esclarecer estos dos casos de homicidio que lamentamos y acompañamos a la familia, pero estamos ahí en el proceso de investigación.